Ahora estamos en la carretera Ayahualica, cerca del crucero con la avenida Carnicerito. Vamos a presentarle esta situación. En este crucero, cerca de lo que es la avenida Carnicerito, están estos daños en la carretera, baches enormes, los cuales pueden provocar un accidente. Lo mínimo, un daño en el vehículo. Por ejemplo, hay vehículos que por no caer en los baches se invaden carril cuando se puede y cuando no, tienen que caer a fuerza en el bache, dañando su vehículo. Ojalá se pudiera hacer algo. Sabemos que le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno federal, hacer la reparación de esta carretera. Esta zona son, digamos, de 15 a 20 metros, donde tiene unos baches enormes y bueno, es imposible no caer mejor. Los conductores invaden el carril contrario para evitar caer en estos baches, en este lugar, en estos daños. Esto, como le comento, no le toca al gobierno municipal de Tepatitlán, le toca al gobierno federal, pero recordemos que en febrero se quitaron los recursos para mantenimiento de carreteras federales. Usted viene por la carretera de Ayahualica, antes de llegar al crucero con la avenida Carnicerito, está esta zona dañada. Como le digo, cuando se puede, los conductores pues los evitan, ya sea saliéndose de la carretera o invadiendo el carril contrario, pero usted tenga mucha precaución, tenga cuidado porque puede caer en este bache, puede perder el control de su vehículo y eso podría causar un accidente o también daños a su automóvil porque quien no conoce la zona pasa acceso a velocidad y puede sufrir un accidente. De motocicletas también es un riesgo que pueden, ya conociéndolo, evitar los baches, pues bueno, es una situación en la cual hay que tomar en consideración. Vamos a ver otra zona también aquí en la carretera de Ayahualica. Recuerde, viniendo de la Agroeta del Huevo, cerca de la avenida Carnicerito, están estos baches que pueden causar un accidente. Vamos a ver otra zona de esta carretera. Continuando con este reporte, estamos aproximadamente 50 metros adelante del crucero de avenida López Mateos y carretera Ayahualica. Carretera Federal, misma situación, baches que causan problemas a los conductores que pasan por aquí, es rumbo a la Universidad de Guadalajara o Centro Universitario de los Altos. Baches enormes, lo cual provoca problemas a los conductores que pasan por este lugar, los cuales, bueno, tienen que hacer maniobras en muchas ocasiones arriesgadas para evitar caer en estos baches que están casi todos en el carril de alta velocidad. Otro ejemplo de cómo faltan recursos por parte del gobierno federal para poder tapar estos baches, para cubrir los daños. Y si bien esta ampliación no tiene tanto tiempo que se hizo, de todas maneras ya hace falta una inversión para un reencarpetado, una reconstrucción completa de esta carretera que va también rumbo a Ayahualica. Es un ejemplo. Esto cerca de Tepatitlá no está tan lejos, por si usted también viene para el Centro Universitario de los Altos, o viene para el Rancho San Pablo o alguna otra parte de este lugar cerca de Tepatitlán, tenga cuidado. Ya estuvimos aquí cerca del crucero con Avenida Carnicerito. Estamos ahorita adelante de lo que es la salida de las colonias, Avenida López Mateos, donde también hay baches que pueden provocar problemas. No solamente esto, antes del crucero de la Avenida López Mateos también hay baches, más adelante también hay baches, así que es una zona de alto riesgo porque en caso de no conocerlos, bueno, pueden caer los vehículos, pueden surgir daños o pueden darse maniobras complicadas y peligrosas que pueden sacar o causar un accidente en esta zona. Por eso le comento, viene para este lugar, baje la velocidad, hágalo con mucha precaución, porque parece que por este año no habrá recursos para reparación de carreteras, esperemos que ahora ya que va a analizarse el próximo presupuesto de ingresos y ingresos para 2025, se destinen recursos para reconstrucción de carreteras, sobre todo que se incluya la carretera de Zapotlanejo a Tepatitlán, la carretera de Tepatitlán a Yagualica, y eso le corresponde a los diputados federales que van a tomar protesta el próximo 1 de septiembre. Así es que es parte de ellos y ojalá que los que les corresponde toda esta zona hagan la gestión para que destinen recursos para carreteras, reparación, restauración y reconstrucción. Eso es lo que hace falta, le corresponde, este año ya no hay recursos para reparar carreteras, eso ya es claro, pero para 2025 esperemos que sí se destine el dinero. Esta formación con imágenes de Yoshio Urzúa para CNT Basilión Gutiérrez.